Después de limpiar la resina, vamos a levantar el CPU utilizando una cuchilla blanda. Con la JBC utilizamos una temperatura de 380 grados celsius y velocidad de aire 40. En este modelo es bastante fácil introducir la cuchilla. En otros modelos tenemos que quitar 2, incluso 3 componentes que normalmente son los condensadores. Cuando el estaño funde, el CPU se va a aflojar, entonces lo podemos retirar. Aprovechando que la placa está todavía caliente y vamos a procesar la superficie. Utilizamos estaño en pasta a 183 grados. Para mejorar el proceso podemos utilizar un poco de flux. Tenemos que reemplazar el estaño original con uno nuevo y de esta forma nos facilitamos la limpieza de la placa. Tenemos que pasar con la punta del soldador por todos los pads de la placa. Aquí os dejo un truco, intentar no tocar la placa con la punta del soldador y de esta forma no vamos a arrancar ningún pad. En muchas ocasiones vamos a tener pads sueltos, pero no os preocupéis, son pads sin conexión y están ahí para fijar el CPU. Si pasa esto y tenéis alguna duda, lo conveniente sería coger el manual de servicio y revisar estos pads sueltos. En el próximo paso tenemos que retirar el estaño sobrante y dejar la placa limpia. La superficie debe de quedar plana y de esta forma no vamos a tener problemas a la hora de resoldar el CPU. Aquí se puede observar como pasamos con la punta del soldador por encima de los pads. Hay que recordar que estos cursos presenciales en China tienen un precio alrededor de $2,000-$2,400. Y hoy en día tenéis la posibilidad de practicar en vuestra casa y poder ganar un buen dinero con las reparaciones. El precio para reparar un CPU puede oscilar entre 100 y 250 euros, dependiendo del modelo que tenemos que trabajar. En YouTube hay canales muy fuertes que se dedican a 100% a las reparaciones de los móviles y sería una pena no aprovechar el contenido de estos canales. Carlos Quiseno y Edgar de YoReparo no necesitan ninguna presentación. Igual que mi amigo Andrey de PCN Móviles, que cada día sube más y más contenido. Y como no, Electronica Santi y Planeta GSM, que están enfocados a las reparaciones de las placas. En la descripción del video os voy a dejar los enlaces de estos canales. Entre todos, podemos reciclar miles y miles de dispositivos y ganar un buen sueldo cada mes. Seguimos. 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 Otro paso muy importante es limpiar bien las esquinas y todos los laterales de la placa base. De esta forma, el microprocesador se va a sentar muy bien a la hora de soldarlo. Para mí, este paso es el más importante en todo el proceso para reparar el CPU. Si el microprocesador va a tener una superficie limpia, entonces se va a soldar sin problemas. Incluso antes de soldarlo, podrás saber si el proceso ha sido exitoso. Cualquier trozo de pegamento puede dañar todo el proceso para instalar el CPU, por lo cual es muy importante prestar mucha atención a este paso. ¿Cómo tenemos que limpiar el adhesivo de la placa base? Esto es muy fácil. Yo utilizo una estación de aire a 220 grados Celsius y 40% de aire y un bisturí quirúrgico con la hoja número 11. Solo hay que darle la vuelta al bisturí y raspar con la parte que no está afilada y de esta forma no vamos a dejar marcas en la placa. Lo que está claro es que hay que repetir el proceso una y otra vez hasta que la superficie se quede perfectamente plana. Recordar, la mano blanda y raspar poquito a poco, sin presionar mucho. De esta forma podemos procesar la placa base de una forma limpia y el microprocesador te lo va a agradecer. Y para raspar la resina, nunca no vamos a raspar con la parte que está muy afilada. Siempre le damos vuelta a la cuchilla y raspamos de esta forma. A ver si... Vale. Siempre vamos a raspar a reverse con la cuchilla con la parte afilada arriba. Aquí se puede observar. Siempre así. Así en ningún momento porque vamos a dañar el CPU o la placa base. Este bisturí se puede comprar por AliExpress o cualquier farmacia. Para limpiar las esquinas o las superficies pequeñas utilizamos una pinza antiestática, un poco de algodón y limpia contactos. A continuación os voy a enseñar cómo recortar los pads sobrantes sin volver a utilizar el flux, la malla de soldadora y el soldador. Si tenemos que procesar tres, cuatro o cinco pads, podemos utilizar este método. Con la ayuda del bisturí cortamos justo a la base de los pads. No hay que tener miedo, los pads son bastantes fuertes. En el próximo video, vamos a aprender cómo limpiar y cómo rebolear el CPU. ¡Gracias! 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 Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo video. Saludos.